El próximo 15 de julio, de 4 de la tarde a 10 de la noche aproximadamente, tendremos nuestro primer gran encuentro de empresas Consume Campeche, un poco más de 400 empresas que ya han sido registradas y que la dinámica y los objetivos principales de este evento es la difusión de los productos y servicios campechanos y el establecimiento de mesas de negocios para que podamos hacer negocios entre campechanos. Los empresarios van a poder revivir sus productos y servicios, sino también vamos a tener un área exclusivamente para negocios en los cuales se van a poder centrar entre ellos, cerrar negocios, lo cual de por sí se ha ido llevando a través de todos los cursos de capacitación que hemos tenido en Consume Campeche. Al día de hoy tenemos un poquito más de 400 empresas registradas, esto es después de seis meses de que se anunció el programa y llevamos 18 cursos de capacitación con más de 120 empresas capacitadas, o sea que ha sido un programa bastante efectivo y que la gente y las empresas lo han recibido muy bien.